¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es el segundo dedicado al tema de los cargadores de baterías. Bueno, realmente sería el tercero, ya que os dedico un vídeo a mi cargador de baterías casero. Este es un cargador de baterías comercial, que ya os he mostrado en un vídeo anterior. Este es un modelo Angel, de unos 20 años de antigüedad, y 5 amperios, que suministra el mismo. Y lo que voy a hacer es comprobar el puente de diodos, que no comprobé en el vídeo anterior por no alargar el mismo. El cargador de baterías no lleva más que el cable de entrada de alimentación, el transformador, de salida 16 voltios, y el puente de diodos que rectifica la onda alterna y la convierte en onda continua pulsante. Vamos a medir el puente de diodos, que en un caso de estos sería uno de los elementos susceptibles a poderse averiar. Vamos a ver cómo lo comprobaríamos, ya que este tipo de puente de diodos tiene una configuración un tanto especial y diferente a lo que sería un puente de diodos clásico que podríamos encontrar en otro tipo de cargadores de batería. Este tiene unas aletas refrigeradoras y los diodos en la zona central. Vemos más chapa que otra cosa realmente. Pues nada, vamos a comprobar el mismo. Para comprobar el mismo utilizaremos el polímetro en la escala de ohmios, en concreto la escala de medida de diodos. Si no tuviera medida de diodos vuestro polímetro, en la escala de ohmios más baja, que sería la de 200. En este caso, como tenemos diodos, usaremos la escala más apropiada. Cerco un poquito más la cámara para que lo veamos mejor. Lo primero que tenemos que hacer para comprobar el puente de diodos es separar al menos uno de sus cables de entrada de alimentación desde el transformador. Ya que si quisiéramos medir directamente, sin separar dichos cables, hay que decir que el cargador está desenchufado, como veis, pues si quisiéramos medir directamente en los terminales, lo que nos daría sería un cortocircuito, como veis, ya que el bobinado del transformador secundario está conectado directamente a la entrada del puente de diodos. Por lo tanto, sacamos uno de los terminales y ahora sí que podemos empezar a medir. Primero comprobaremos que no esté unido eléctricamente, que está aislada la entrada del puente de diodos, que no esté cortocircuitada. Comprobamos, invertimos las puntas, ya que estamos midiendo diodos, y invirtiéndolas no sigue marcando nada. Vale. Lo primero, inicialmente, la entrada del puente de diodos estaría ok. Vamos a poner un terminal positivo del polímetro, y vamos a comprobar la salida positiva del puente de diodos. Correcto, nos estaban indicando 174, nos está indicando un cortocircuito. Invertimos las puntas, y no debe marcar nada, como veis. Vamos a comprobar la otra entrada. Tenemos una salida, vale. Comprobaremos la otra entrada igualmente. Conectamos la punta de nuestro polímetro, comprobamos la salida positiva, y vemos que no tiene nada. O sea que tiene, perdón. Vemos que tiene lo mismo que la otra. Unos 130, 174. Comprobamos la salida negativa, y vemos que no tiene nada. Está aislada. Estaría correcto. Tanto una, como la otra entrada, como la otra entrada, a negativo, están aisladas. Invertiremos las puntas del polímetro. Colocamos a la entrada la punta negativa, por lo tanto, por la salida positiva no tenemos nada, como veis, pero por la salida negativa sí que tenemos. Comprobaremos el otro terminal, y exactamente igual. Salida negativa tenemos. Y ya para terminar, comprobaremos los dos terminales de salida, y veréis que entre positivo y negativo, en uno de los sentidos de la medición, vamos a tener continuidad, la suma de dos de los diodos, y en el otro sentido, no vamos a tener paso de señal. En este sentido, o sea, polarizando inversamente la salida, tenemos una continuidad, como veis, y conectando inversamente, no tenemos nada. Esto, aunque parezca extraño, es correcto. Es el funcionamiento normal del puente de diodos. Ahora os explicaré por qué. Si vemos el esquema del puente de diodos, hemos realizado la comprobación entre entrada y una de las salidas, entrada y otra de las salidas, la segunda entrada y la salida positiva, y la segunda entrada y la salida negativa. La última medición que hemos hecho es comprobar las dos salidas, positiva y negativa, que como veis, si polarizamos positivo y negativo, los diodos van a conducir electricidad. Por lo tanto, nos va a dar una medida, conectando positivo y negativo, como habéis visto, de la continuidad que tienen los diodos. Si invertimos las puntas, los diodos no conducen, ya que están inversamente polarizados, por lo tanto, no pueden dar paso de señal, o sea, de intensidad, no pueden dar paso de corriente. Esta es una de las curiosidades que puede tener el puente de diodos, que sus entradas están separadas eléctricamente, pero sus salidas no están separadas eléctricamente. Según como polaricemos, tenemos continuidad, tenemos paso de corriente a través de los diodos. Espero que el vídeo no os haya liado mucho, os haya servido para saber cómo se puede comprobar un puente de diodos de los especiales, que os sirva de utilidad. Y nada, lo que os digo siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.